Y a esta hora trasladamos nuestra señal en vivo a la comuna 18 de Cali, donde denuncian el abandono en la obra de un muro de contención. Alejandro Muñoz, muy buenos días. ¿Cuánto tiempo más deberán soportar la zozobra por deslizamientos en temporadas de lluvias quienes habitan en ese sector? Gigi, hola, muy buenos días para usted y para todos los televidentes de Telepacífico Noticias. Pues mire, aún no hay respuesta por parte de las autoridades. Ellos aún no conocen la fecha exacta cuando van a terminar de sufrir esta situación. Los saludamos desde la carrera 95 de esto aquí en el sector de Polvorines, por el sector de Samaria. Mire, hay que contarles que la cuestión es la siguiente. Por un cambio de tubería empezaron a abrir varios huecos. Por ejemplo, aquí se alcanza a observar uno que han quedado a la deriva sin que tengan una respuesta. Pero además también hay varias viviendas que por la filtración que generaba el agua, pues necesitan construir un muro de contención también, que hasta el momento no se sabe cuándo va a iniciar y que afecta a la comunidad de esta zona. Son dos muros, lo que dicen ellos, pero me acompaña Libardo Menezes, él es vocero del sector. Bienvenido a Telepacífico Noticias. Libardo, ¿cuál es la situación? ¿Ustedes qué les han dicho? ¿Quién está a cargo de estas intervenciones? Bueno, la verdad lo que necesitamos es que por parte de ENCALI nos dé garantía de este trabajo que están realizando, ya que por lo menos han metido una tubería NOVAFOR y la anterior era una tubería de cemento, el cual era el diámetro mucho más grande a la nueva. Entonces, ¿qué puede pasar? Que ya las filtraciones se están metiendo hacia allá, afectando cada vez ese muro. Ahora, si bien lo ven, ahí está esa caja, es una caja vieja, entonces estamos a la deriva con esta parte. Y preguntarle a Planeación qué va a pasar con los recursos que ya estaban destinados para estos muros de aquí. Ahora dicen que ya no hay y por parte de los trabajadores dicen que esto quedó abandonado, que nos den respuesta. Ahí está pues esta información. Mientras tanto, la comunidad pues está a la espera de una respuesta lo más pronto posible para mitigar el riesgo que se presenta justamente en esta zona. Nosotros seremos el puente para que prontamente puedan tener una respuesta y también se pueda intervenir de manera urgente, ya que con el cambio climático, pues las viviendas cada vez son más afectadas y las vías también están totalmente destruidas. No hay manera de pasar por esta zona. Yo me despido desde el oeste de Cali, desde acá, desde el sector de Polvorines. Regresamos nuevamente con usted a Estudio Gigi, Alejandro Muñoz, Telepacífico Noticias.